Confían comerciantes establecidos en Altamira que próximos gobiernos cumplan con promesas de campaña, específicamente en lo relativo a la disminución de cargas fiscales, factor principal para el estrangulamiento de su economía. Nosotros esperamos beneficios en esas propuestas, nos corresponde darle seguimiento a que se realicen todo lo que sea de beneficio y claro está que en el momento que hubiera una iniciativa o una reforma inconveniente, tendremos que unificar nuestros criterios, generalizar con las cúpulas empresariales para poder alzar la voz. El presidente de la Canaco local habló sobre la importancia de evitar la modificación e incremento de conceptos fiscales para anteponer programas de bienestar social, considerando un beneficio común para todos los sectores. En las imágenes, Jorge García, Noticieros Canal 26, Claudia Araiza.